Ahora con otro tema, el caso Van der Slot, ese comentadísimo tema policial. Marilena Ramírez perdió hace año y medio a su única hija, Stephanie Flores, asesinada por el holandés Joran Van der Slot, según propia confesión. Desde entonces, su corazón ha encontrado consuelo en la pintura, labor en la que puede sumergirse todo un día. Mañana lunes, esta señora de noble corazón, que ha sabido sobrellevar toda esta pena, hará su primera exposición en nombre de su querida hija. Esta es la nota conmovedora, por decirlo menos, de Verónica Reyes. ¿Sabes lo que voy a abrazarle? Sueña con eso, suena con ese momento. Despertar y abrazarla, mira. ¿Qué le diría a Stephanie si la volviera a ver? Ay, qué largo, tonto. Qué hermoso, no me voy a dejar nunca más. Me di cuenta que Stephanie, cuando empecé a pintar el palo. Han pasado un año y seis meses desde que sufrió la más terrible pérdida que puede tener una madre. La muerte de su única hija. Stephanie Flores era para Marielena Ramírez, su muñequita linda de cabello de oro. La niña de sus ojos, quien tuvo el infortunio de cruzarse con Joran Van Der Slot. El holandés, quien según propia confesión, le habría asesinado el 30 de mayo de 2010. Hoy, el dominical de Panamericana, ingresa al refugio de color en que se ha convertido el hogar de Marielena Ramírez, la casa donde vio crecer a su adorada niña. Trazos para sanar el alma en nombre de Stephanie. Soy Marielena Ramírez, mi mamá es Stephanie Flores y estos son mis cuadros. Yo lo único que sé que recuerdo una canción que yo cantaba bastante, que le decía al Señor que usaba mis manos. Usa mis manos, Señor. Ese era lo único que recordaba después de que mi hija fue asesinada. Y eso es lo que hizo el Señor. Usa mis manos para hacer ahora lo que estoy haciendo. No sé si será hermoso o no será hermoso, pero yo creo que son, están bien bonitos. Y es que apenas ocurrida la tragedia de su hija, Marielena solo tenía fuerza, según nos cuenta, para pintar y asistir a la iglesia. Encontrar en la pintura algo hermoso, un talento que tenía oculto. Y ese talento me hace conectarme con mi hija de una manera maravillosa. Pero me daba cuenta que en la pintura encontrara algo diferente. O sea, encontrara felicidad. Encontrara a mí misma en mi espacio y en mi espacio con mi hija. Con los colores de ella, con cosas de ella, ¿no? Entonces cada vez me fue gustando más y más. En mi cama ahorita se ha convertido ya en, este... La galería. La galería, sí. En el curso de entretenimiento. Y me dice, ¿qué es esto? Todos los cuadros salían disparados. Si alguna vez pensó tomar medidas extremas contra su propia vida, tras el crimen de Stephanie, hoy Marielena le sonríe a la vida, bajo una combinación de colores. El fruto de mis hijos. Estefano, Antonio y Juan Carlos. Mi hija, yo y mi hija, niñas. Niñas. Este cuadro no me ubicó. Esos son los colores que mi hija le gustaba. Esos, esos. Los lilas, los rosados, los verdes. Esos, ¿cómo ves? Sí. Así estaba, así estaba decorado su cuerpo. Fueron estos colores, estos colores. Sus aletas eran nuestros colores. De una noche descansa, ¿no? Como brindan, ¿no? Como peraño, ¿no? Los personajes que están alrededor de ella son amigos. Sí, sí. Yo, su papá, su señor. Porque yo quiero ir a todo. Al ingreso de su sala, llegó un lugar preferencial. Este cuadro, al que Marielena ha denominado Muñequita Linda, nos detiene. Se trata del homenaje a su amada e inolvidable Stephanie. Este cuadro está vivo. Este cuadro está vivo. ¿Está bien? Está vivo. Cuando yo peinaba este cuadro, era como se peinaba Stephanie. Cada pincelada se me transportaba. Y no sabía lo que había salido. O sea, ya estaba. O sea, ya estaba. Pero me di cuenta que Stephanie, cuando empecé a pintar el cuadro, me di cuenta que estaba peinando el cuadro. Y cuando me di cuenta que estaba peinando el cuadro, me di cuenta que estaba peinando Stephanie. Y después me di cuenta que lo que quería ser era Stephanie cuando yo era 50, 51, 52 años. Aquí se aprecia el perfil del rostro de quien sería Stephanie según su madre a una edad adulta. Pero, ¿qué hay detrás de esta imagen que oculta a uno de sus lados? Mira, acá hay dos cosas. Y la adolescencia se parece muy bien. La nueva, ¿no es cierto? Hay una parte de mí que muestra que estoy bien. Porque sí estoy bien. Pero adentro de mí hay una parte que está triste. Son dos lados. Un lado tengo un matador y el otro estoy bien. Sobreponiéndose a su dolor, María Elena Ramírez no rehúye a hablar del confeso asesino de su hija, el holandés Joran Van der Slot, quien han solicitado una pena de 30 años de cárcel. ¿Quién es para usted Joran Van der Slot? Yo no pienso, no pienso, no pienso en esa persona. No pienso. No pienso porque no, 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 no quiero dañarme. ¿Qué es lo que nos puede decir hoy con respecto al tema del perdón? Que no, que no lo he pensado, no lo he pensado. No es que no lo había perdonado, sino que no lo he pensado. No está en un momento todavía. Señora Marilena, hace un momento justamente le preguntaba si usted iría al juicio oral. ¿Usted cree que va a conseguir justicia en el caso de su hija? En relación a Mari Hammer, la benefactora de Joran Van der Slot, la misma que financia la defensa legal del holandés. Esto es lo que respondió. No tengo idea de nada de eso. No sé si tendrá hijos, ¿eh? ¿Usted qué le diría en todo caso? No sé, no sé si tendrá hijos. Si ya tiene hijos, ¿y a la madre de Joran Van der Slot tendría algo que decirle? Ay, pero... Pobre señora. No sé, no la conozco. No sé, no sé qué habrá sucedido en esa familia para que este muchacho tenga esas inclinaciones de cosas. No viene acá. ¿A dónde estamos entrando, señora? Ay, no hay que ir a mi sitio, a mi espacio. ¿Y cuántas horas puedes salir y celebrar? Lo máximo que estamos ha sido mi vida desde las diez de la mañana a las tres, once de la noche. Un maletín con todo, simplemente es todo todo que tenés y no me despego. En ese momento, frente al lienzo, solo el nombre de Stephanie gira en su mente. Todo lleno. Y después le pasa algo de ser el hijo de Dios. ¿Ya pensaba hacer otro cuadro más de Stephanie? El hijo de Dios tiene que ser. Porque ese problema es nuevo. El hijo de Dios tiene que ser otro cuadro. ¿Y el próximo en qué se inspiraría? ¿O cuál sería la forma que le daría al próximo cuadro de Stephanie? El hijo de Dios tiene que pensar. Poco a poco. Poco a poco. Porque si no estoy saliendo en el mundo de nada. La exhibición de estos cuadros que nacieron bajo la inspiración materna en medio del dolor serán presentados este lunes 5 de diciembre en el Hotel Los Delfines. Ese día, María Elena gira a los aretes preferidos de Stephanie. Estos aretes para que sean parecidos a los del cuadro me traen muchos recuerdos porque los usaba mucho mi hija y Stephanie para las fiestas de promoción de una tribuna que me los voy a poner en la grabación por disposición. En medio del dolor siempre hay una luz de esperanza y María Elena parece que ya la encontró. Bueno, yo les diría que solamente con Dios solamente con Dios se puede sin Dios es imposible y que todos tenemos dones, talentos y que busquen que busquen y que hay un propósito siempre atrás de todo que yo estoy buscando ese propósito que creo que lo estoy encontrando. María Elena un abrazo desde aquí fortísimo del Dominicale Panamericana para los creyentes esta vida es una parte nada más de nuestra existencia luego hay una continuación un reencuentro y ahí de seguro está y estará Stephanie esperando.